¿Has perdido tu cuenta de Clash of Clans o no logras recuperar ese ayuntamiento y esa aldea que tanto te gustaba? Pues tranquilo porque hoy te voy a enseñar cómo hacerlo. Así que bienvenidísimos a un nuevo vídeo del Rincón del Duende. Yo soy Joaquillo y hoy vamos a hablar sobre cómo recuperar una cuenta de Clash of Clans, no importa cómo se te haya extraviado. Es decir, de verdad, tranquilos. Vamos a hablar de cuatro casos en concreto. El primero de ellos, si no tienes ni Gmail, ni cuenta asociada, ni Game Center, ni Supercell ID, ni nada. El segundo, si tienes un Supercell ID asociado. En tercer lugar, si antes tenías un dispositivo iOS. Y en cuarto lugar, si antes tenías un dispositivo Android. Así que tranquilo porque todos estos casos los vamos a tocar. Así que vamos a empezar por el más común y es que no tenemos nada asociado, no sabemos cómo recuperarla. Y lo primero que nos sale es esta pantalla en la que le vamos a dar a jugar sin Supercell ID. Y lo primero que nos va a aparecer va a ser esto, nuestra aldea básica. Obviamente siempre después de haber completado el tutorial que no os lo voy a mostrar aquí porque es una chorrada. Simplemente tenéis que hacer caso a lo que os dice la aldeana porque la verdad es que si no perderíamos mucho tiempo. Y queremos ir a grano para enseñaros cómo recuperar la cuenta. Así que simplemente completad el tutorial y llegad a una fase aquí en la que tengáis esta aldea. Pues de nivel, el ayuntamiento nivel 2 y no sepáis qué hacer. Vale, pues bien, vamos a ver. Si no tenéis ni Gmail, si no tenéis nada asociado. Este es el primer caso. Y es que lo que debéis hacer es ir a la ruedita de ajustes. Y a partir de aquí, ojo, atentos, porque empieza lo bueno. Debemos ir primero de todo, como es un poquito lógico, sería ir a ayuda y asistencia. Así que una vez que nos aparezca esta pantalla debemos indicar que tenemos problemas con mi cuenta. En este caso he perdido mi cuenta. Y vamos a deslizar para abajo. Y lo que nos dice aquí básicamente y resumidamente es que tendremos que tener la información que os voy a dar a continuación. Vamos a darle a este botón de chatear. Importante que lo hagáis desde el teléfono. Desde el ordenador no sale este botón de chatear o muchas veces no sale. Le daremos a cuenta perdida y entonces le vamos a dar a continuar. Y se nos va a activar un menú en el que vamos a necesitar estas opciones. Así que dejadme explicaros qué significan estos datos que os han puesto por pantalla. Y qué debéis rellenar y qué cuatro datos necesitáis. Porque son solo cuatro y son muy sencillos de recabar. El primero de ellos, necesitáis saber qué ayuntamiento erais. Esto creo que todos os vais a acordar. Y si no os acordáis, pedidle a un amigo que os deje visitaros en el clan el que estabais. Porque también vas a necesitar el nombre del clan en el que estabas. Si no estabas, vas a poner que no estabas en ningún clan y ya está. No necesitas especificar nada más. Ojo, tercer lugar, tercer requisito que necesitas para conseguir recuperar tu cuenta. La etiqueta de tu jugador. Y es que esto muchos jugadores no saben lo que es. Otros sí, no pasa nada. Pues bien, os lo voy a enseñar para que sepáis lo que es la etiqueta. Y es que la etiqueta se encuentra en la zona superior izquierda, en nuestro perfil. Vamos aquí. Y aquí tenemos una etiqueta que como veis pone hashtag G-O-C-V-R-J-Y-R-2. Pues esa es nuestra etiqueta y debemos plasmarla ahí. Obviamente, sin el hashtag no hace falta. Porque ellos pondrán automáticamente ya el hashtag delante. Por lo tanto, en el espacito poned simplemente la etiqueta sin el hashtag. Después, por último lugar, lo que debéis de poner es vuestro nombre exacto. Y es que sí, en este caso nuestro nombre es suscríbete. Y es que tendríais que poner el nombre tal y como está. Si hay mayúsculas, si hay números, si hay puntos, si hay códigos alfanuméricos. Todo exactamente igual para ocasionar la menor dificultad posible a Supercell. Y hasta aquí, pues le daríais a enviar. Y Supercell respondería en un tiempo muy rápido. Os lo digo de verdad, responden muy rápido. Así que esta sería la primera manera de solucionarlo. Y si te ha servido, suscríbete al canal. Pero bueno, pero vamos a hablar de más. Porque esta no es la única manera de las que a veces se suelen perder las cuentas. Y es que como hemos dicho, la siguiente opción era si teníamos Supercell ID. Recordad que los que no tenéis nada de esto, pero tenéis un dispositivo Android o un dispositivo iOS. Lo vamos a hablar al final del vídeo. Primero hablemos del tema del Supercell ID. Y es que deberéis ir a esta pestaña que veis por aquí. Darle a desconectado. Y en este caso, ¿ya te has registrado? Pues iniciar sesión. Y es que para crear una Supercell ID, simplemente necesitamos poner nuestro correo electrónico. En este caso, que voy a censurar. Activar la opción de recordarme en este dispositivo para que no debáis de perderos en otro dispositivo. Y ahora no vais a entrar ninguna contraseña. Simplemente os habrán enviado al mail un código. Un código de seis números en que debéis abrir el número de Gmail que habéis puesto. ¿Vale? En este caso, pues el que fuera, que fuere que pusierais. Y simplemente vais a ir al mail. Vais a ir a recuperarlo. Vais a ir a leer el número que os han enviado. Que ya os digo, es de seis cifras. Es muy sencillo. Y lo vais a colocar por pantalla. Así que en este caso, colocaremos nuestro código. En este caso, pues el que veis por pantalla. Le daremos a enviar. Y automáticamente nos pondrá a cargar una cuenta de un juego. Le daremos a confirmar. Y efectivamente, se nos abrirá nuestra cuenta. Que tanto habíamos echado de menos. Y aquí ya podremos volver a clashear con todos vosotros. Que por cierto, somos un canal en el que subimos para el que no nos conozca. Vídeos de todo tipo de contenido de Clash of Clans. Desean de trucos, consejos, para pros, para todos los ayuntamientos. Para subir a ligas, muy todo. Para subir a leyenda. Así que si no os los queréis perder. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Suscribiros a este canal. Porque estamos subiendo contenido diario y actualizado. Pero bueno, continuemos con el vídeo. Y es que aún hay dos opciones en las que puedes recaer. Si no has conseguido recuperar tu cuenta. La primera de ellas. Con iOS. Si tenías un dispositivo Apple. Y es que en este caso. En Apple hay una opción que se llama Game Center. Que ya se ha quedado bastante desactualizada. Pero bueno, aún puedes tener la suerte. De que tuvieras tu dispositivo iOS conectado a Game Center. Y por tanto, simplemente. Iniciando sesión en el mismo Game Center. Vas a poder recuperar tu cuenta. ¿Y cómo se inicia sesión en Game Center? Pues básicamente. Yendo a el apartado de ajustes. De nuestro iPhone interno. Vamos a ir a Game Center. Y ahí vamos a iniciar sesión. Si en dicho caso conseguimos recuperar la contraseña. Simplemente la ponemos ahí. Y al abrir el juego automáticamente. Se nos debería activar la opción. De entrar en esa cuenta. Obviamente dándole a jugar sin Supercell ID. Es decir, al botón de la derecha que os había dicho. Y entonces se os aparecerá una parte ahí aún. Una notificación que os saldrá. Tenías una cuenta con tal. Pues le das a recuperar. Y ya lo tendría recuperado. Esto si tienes Apple. Si tenías Android. No pasa nada. Tienes la misma opción con Google Play. Y es que simplemente. Pues iniciando sesión en Google Play. Si le das a jugar sin Supercell ID. Siempre hay la opción. Que te recuerde el dispositivo. O te recuerde la cuenta. Y por tanto simplemente. Únicamente dándole a. Si soy esta aldea. Se te va a recuperar. Y se te va a poner. Y ya vas a poder volver a recuperar tu cuenta. Y jugar con ella. Si sé que son los dos casos más complicados. Es decir. Si podéis recurrir al segundo caso. Para mí es la solución más rápida y sencilla. Traer un Supercell ID. O si aún tenéis un dispositivo. Con la que teníais iniciado a sesión. Esa cuenta. Pues aprovechad. Enlazad un Supercell ID. Aunque sea momentáneo. Luego ya lo cambiaréis. Lo ponéis. Pum. Y luego en el otro dispositivo. Ya lo activáis. Ya lo tendréis. No hay ningún problema. En el caso de que no tengáis ese dispositivo. Pues entonces deberéis acudir al método 1. Que para mí es el segundo método más efectivo. Ya que Supercell comprueba las cuentas. Súper, súper rápido. Os lo digo de verdad. De verdad que. En esto son súper efectivos. Y os van a ayudar mucho. Así que si no podéis. Tener un Supercell ID. Id a la opción número 1. Y si no. Pues probad la opción número 3. O opción número 4. Que todas ellas sirven. Recordad. Si os ha servido este vídeo. Si habéis conseguido recuperar vuestra cuenta. Dejadlo en los comentarios. Y de verdad. Si tenéis otro método para conseguirlo. También dejadlo. Porque así actualizaremos este vídeo. Y podremos tener el mejor contenido. A Clash of Clans. Y a vosotros. Que es lo que realmente nos importa. Así que si vais a volver a jugar a Clash of Clans. Si ya lo sabéis. Aquí tenéis un canal de confianza. En el que vais a poder conseguir los mejores trucos. Y nos lo vamos a pasar bien. Seguro. Juntos. Así que simplemente. Si os gusta de verdad este contenido. Suscribiros. Y echadle un vistazo. A nuestro canal. Y una oportunidad. Que estoy seguro que os va a encantar. Y si simplemente la queréis recuperar para tenerla. Pues me alegro. Espero que la hayáis conseguido de verdad. Y cualquier duda que tengáis acerca de este proceso. Dejándonos en los comentarios. Que os vamos a estar leantos. Vamos a intentar ayudar. Caso a caso. Vamos a estar revisando todos los comentarios. Con tal de poder ayudaros a todos y cada uno de vosotros. Así que dicho esto. Hasta que llego el vídeo. Yo me despido. Y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.